Hola, hola, garcetines, bienvenidos a un nuevo video de Son94 de Gamer Bienvenidos a Naruto, si puede, última de Ninja Storm 4 Pero no vamos a empezar el rato bruto porque mirad lo que dice esto Dice que se recomienda haber jugado el modo historia Que ya lo hemos hecho Y o, y o, la huella del vendaval, que eso no lo hemos hecho Así que digo, ¿por qué no hacemos la huella del vendaval del Naruto primero? ¿Vale? Que es la aventura, que es lo que pasa después de la guerra ¿Vale? Vamos a ver este modo y después acabemos con todo lo de bruto Y ya está A ver, ¿de qué trata este modo? Porque no he visto nada, eh, no he visto nada Si habéis visto, estaba al 0% Vale, después del final de la cuarta guerra ninja Me está a la cabeza de Akashi Qué rápido Anuto Tsumaki se ha cumplido una misión Y está a punto de abandonar la aldea Vale, ¿y qué? Bien, vamos allá Sí De verdad ¿Vas a venir conmigo? ¿Qué pasa? Me preocuparía mucho si fueras tú solo ¿Preocuparte? Pues si se le voy a llevar una carta a la aldea de la arena Vale, esto es el modo aventura Este guay que había antes El 3 Nosotros hacemos el día libre Y cada uno puede usar su tiempo libre como quiera Vamos a decir que va a acompañar ¿Verdad, Hinata? A lo mejor no fue buena idea No, no pasa nada Sí, venga, iros ya Vale Está bien Creo que no lo puede pasar No, no lo puede pasar Vale Y ya se van Menos mal Menos mal que Conchi y Hinata Esto es una utilidad para fortalecer tu relación con él Uy ¿Se acuerdan? ¿Ya lo sabéis? Sí Sí No te preocupes Ya te apoyen lo que necesites Vale, creo que esto es la parte de Last De Naruto, ¿no? Quiero estar conmigo todo el tiempo que pueda Quiero saber todo lo que pueda sobre Vale Esto sigue igual Tengo que seguir avanzando Así que se os pasa el arroz Hijitos Entonces Vamos Vale Que se va solo ¿O hace tiempo de camino ninja? Uy Así fue como empezó el viaje Se cerró una puerta No sé si es más Tú no estás aquí Vale Vale O sea, yo estoy súper constipado Así que si hago un corte o algo No sé si es extraño que ya he cortado Para Para Sonarme Porque voy súper constipado en estos momentos Estoy Estoy cao Nada más Mendole un poco la cabeza y todo Pero bueno Aquí estamos Bueno, y todo Mañana vamos a tener los mejores momentos de Disculpa el traslaza Bueno, ahora lo digo, ¿vale? ¿Eh? De nada de especial Ah, no, que hablaré Supongo que había dicho, ¿vale? Vamos Venga, vámonos Vale, vámonos En fin Vale Bueno, y tendremos mañana Teniendo los mejores momentos de Pokémon negro ¿Vale? El Starter Lock Falta algún partido contra Marcos Pero bueno El Starter Lock ha terminado Una misión Eh... Vale, tenemos que entrar una carta a Gara No tiene más Vamos para adelante Vamos a hacer solo la historia principal, ¿vale? Porque creo que hay varias historias A ver Sí, mirad Hay varios Varias cosas Vale Vale, pues vamos a Enterar la carta Y ya está Que por lo que voy a sacar por aquí Que forma más lenta de andar No podéis andar más rápido Hijo mío que soy ninjas ¿Qué pasa? Ya nada más empezar Me estáis dando un culito Ah, vale Eso es para guardarlo Lo voy a pasar rápido Eso es para guardar la partida Y ya está No tenía más Vale, chicos Voy a cortar ahora Cuando pase esto Porque esto no tenía más Para guardar No, pero tengo que ir a guardar con la aldea Y al otro lado le he dicho ¿Va qué? No me acuerdo Porque es un juego nuevo Jaja Vale Esto es la misma secundaria Supongo Vamos a dejarlo un momento aquí Ahora volvemos Vale, chicos Vamos a continuar No se extraña que corte alguna vez Que otra más, ¿vale? Porque es que estoy fatal Estoy fatal de constipado De repente me ha dado No sé por qué Una aldea paciente De tranquilidad Una atmósfera alegre Sí, qué vuelto tan maravilloso Eh Ahí cada uno ha subido No se murió al final Menos mal Vale La red de sangre caliente, ¿qué? Por todo el mundo ninja Vale Viajar por el mundo ninja Y vivir en combates Con distintos lugares Vaya Mis compañeros te orientarán Y hablar con ellos Si quieres luchar Vale Tienes que estarte quieto, ¿verdad? Eh, bueno, vale No tengo más de luchar Así que Nueva petición A ver La red de huy Sigue creciendo Completa el combate De sangre caliente En las 10 duplicaciones Y luego voy a ver a Gai Ahora mismo no Voy a decirle ¿Nani? ¿Qué estás diciendo? ¿No te arda el alma? Sí, luego Vamos luego Porque tenemos que ir a ver a Gara Vale Vamos a dejar ya las misiones secundarias Creo que es por aquí Realmente No puedo saltar ni nada Qué aburrimiento O sea Antes Esto era la aldea Era más divertida Podías subir por las paredes Saltar y tal Pero Bueno Su voz Naruto se ha vuelto Digamos que Más responsable La I es solo para ver cosas ¿Vale? Esto es para ver las misiones No, no puedo hacer nada más O sea Esto es la cámara Y ya está Ah, pero vamos a la misión Y ya está Y la mapa del mundo Sí Tengo que ir a la arena Si no el bordo mal Sí Vamos para allá Y a ver qué pasa ahora Al día de la arena A ver Qué presentación más larga Sinceramente Se ha tirado como dos minutos Vale Vamos para adentro A la aldea de la arena Y por aquí Tenía esta gara Tenemos que darle la carta Supongo Uf, qué calor Les diré la bienvenida a los tres Ah, es Temari Temari ¿Saleis a recibirnos? No, acabo de salir a la aldea Los voy a pasar y pensé acercarme a saludarnos Pero si creían que había salido a decidirlos Es porque están aquí cumpliendo alguna misión Sí Estamos aquí para enterar una carta a la persona de la gara Muy bien Se lo les alegra mucho ¿A dónde vas Temari? A Soldea Tengo unos sentidos pendientes Oh Cuando tú vas nosotros venimos Pues sí Bueno Está en su casa Encontrarán a la gara en su hacienda Muy bien, gracias Adiós Y se va Mira qué chula ella Con su abanico Si dije a nuestra aldea A lo mejor va a venirse con Shikamaru Jejeje ¿Cómo? ¿No te diste cuenta? ¿Cuenta de qué? ¿Qué? No importa Vamos a ver el Kachekage Nosotros se entera de nada Es un pavo de la vida ¿Eh? Que están liados Que son novios Están juntitos y no revueltos Oh Dios Quitidos por la calle La aldea de la arena Esto me trae muchos recuerdos Sí, también hay misión de Shikamaru No de otra cosa ¿No hay combates aquí? O sea, es todo Kachita ¿Has de completar misiones y tal? Bueno, no vamos a pasar muy bien Si no hay combates, eh ¡Quiero un combate! Me he metido aquí sin querer Vale, no ¿Qué pasa? Estar aquí me hace pensar En todas esas cosas Por las que pasaron La hoja de arena Sí, han pasado muchas cosas A mí te lo he visto también ¿Podrías explicármelo? Ah, buena pregunta, Ineta Veo que estás intentando ordenar a Naruto Que te cuente lo que pasó Bueno, Ineta ¿Recuerdas cuando luchamos contra los de arena de la destrucción de la arena? Sí, eso lo estoy pintando ahora en el anime yo Voy por esa saga, de hecho Sí, voy por esa saga Yo Pero esto fue más culpa de la lucha Manu o otra cosa Sí, eh Pero yo me desmayé Aquí hay veces En lo más profundo del bosque La hoja le hizo otra Gara Gara sufría mucho a causa de la soledad Igual que yo en el pasado ¿Lucha? Jo, puede ser una lucha esto, sinceramente Pero yo tenía algo que proteger Por eso me enfrenté a él Sí, lucha, lucha, lucha Es música de lucha Menos mal Por fin Eh... Listo Naruto Antiguito contra Gara Antiguito Vale, perfecto Narada de combate Poder de defensa Vale, que tiene más defensa por ser Gara, sí Vale Tengo Rasengan Aquí deberían estar Rasengan Justo Le he pensado Le he pensado después Y digo Pensé que estará esto ¿Vale? Me he mejorado en un Kuchunaki Y eso no, joder Vale, no tenía Rasengan todavía Naruto aquí Qué onda dulce tenía, ¿no? Oh, ahí era Tao Esta es la técnica Bueno, es la técnica mejorada de lo que usa contra Contra Kiba en el examen de Chunin ¿Esto lo ha dado ahora? Vale, perfecto No quiero No se ha ayudado, ¿eh? Este Gara ¿De qué va? Aquí Gara era un demonio Es que era un puto demonio, ¿eh? Os lo juro Es increíble De Gara Esta sabe es increíble Está loquísimo ¿Por qué sigue? No Ni nada la hemos dejado La hemos dejado Va a liberar ¿No libera? Oh Pues va a decepcionar Gara Vale, ahí está Vale, pues tenía Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Vale Que está parado Vamos Muerto Como mola Nunca me he regalado de mi palabra Ese es mi camino ninja Que no hay que haber combates Pero sí Hay combates Vale, perfecto Vale Adiós, Gara Igual lo recuerdo Perfecto Por proteger mis seres queridos Necesito lo que quiera Y a ver lo que sea Vale, Naruto Tiene por ti ¿Una S ha sido? Sí, ha sido una S Es que le he metido Soberana paliza Le he metido Bien, Naruto Bien Perfecto Recuerdo dentro del flamento De Naruto ¿What? Esto no sé qué es Un recuerdo No sé qué es Vale El combate se volvió Tan intenso Pero los dos acabamos Derrotados Sí Me acuerdo de ello Al final conseguí vencerlo Pero No, en realidad Al final no importaba Quien hubiera ganado o perdido Me alegre mucho De que Gara Lograra cambiar después de aquello Y es lo que importa Increíble Increíble O sí Supongo que Gara es increíble Tuve enfrentarse a la soledad Pero fue capaz De darle la vuelta a la situación Después siguió trabajando duro Hasta que se convertiese En Kasekage Es un tipo increíble Lo que quería decir es que Es Que es increíble Que fueras capaz De cambiar los sentimientos De Kasekage Naruto Pues supongo que eso Te parece normal Siempre te pone las necesidades De tus amigos Sí Naruto eres verdaderamente Increíble ¿Sí? Jejeje Creo que nos está Entendiendo bien Pero Inata parece feliz Así que supongo que no pasa nada Bien Ya hemos estado de charlar Puede que Gara Se canse de esperarnos Vayamos corriendo a la hacienda Sí Vale Sí Creo que esta es la parte De Naruto ¿Vale? Vale Vamos para adelante Supongo que será más para adelante Y esto sí Vale Esto tiene que pinta De ser el edificio Del Kasekage Sinceramente Vamos a guardar Por lo que pueda pasar Vale No sé que se pete o algo Vale Por si acaso No sé que se pete Que me lo veo venir Que a veces pasan cosas raras Vale Gara Me entendí que habías llegado A la aldea Pero te tomaste tu tiempo Para ir hasta aquí Naruto Que lentos han girado Si es Gara Ya lo sabemos Lo siento Nos atentumimos un poco No importa Solo estaba preocupado Por el motivo De su retraso Oh Inata quería enterarse De lo que ocurrió en el pasado Así que le hablo un poco Sobre ti Diga Ya veo Ya veo ¿Cómo ves esa curiosidad Nace de tu interés Por Naruto? ¿Eh? ¿Yo? ¿No? ¿Cómo supo que existe algo por él? Creía que era de los que no se dan cuenta De esas cosas No te siempre has sabido Que posees algo especial Algo va a dar a la gente ¿Cómo? ¿En serio? Tú fuiste quien convivió a la abuela Chillo Tu fuerza de voluntad La cariñoria hizo cambiar Ah Entonces se refería a eso Cuando dijo interés Que susto me dio por él Suspiro Pero sí Tiene razón Naruto también contribuyó A que la abuela Chillo cambiara La abuela Chillo odiaba relacionarse Con otras aldeas Pero después de conocerte Cambió por completo Kankuro me contó Que cambió al ver tu actitud Y saber cómo te sentías ¿Combate? No Es cuando reviven a Gara Estaba a muerte se supone Yo lucho contra Gatsui Y contra la abuela Chillo Estamos muy unidas Sí Tan unidas que la usó de marioneta Aunque fuera su nieto Sigue luchando hasta el final Lo recuerdo como si fuera hoy ¿Lucha? Lucha, lucha, lucha Supongo que será Chillo contra... ¿O Sakura? Sí, Sakura y Chillo contra Sasori Vale A ver ¿Qué tal este combate? Cuarta de defensa Envenena mortal ¿Envenena mortalmente? ¿Mamia? ¿Es Sasori? Sí, Sasori es el último Vale, sí Yo creo que da la flor de cerezo Vale, a por ella Qué pesado, ¿no? Sí, lo han venenado Míralo Vale, ahí está Vale, hostias ¿Se lo traes a la marioneta? ¿No le pasa a nadie? Me gusta la cosa Vale Qué pesado con las marionetas, eh Vale Uy, tiene muchos cambios, eh Me está dando un poco de por el culo ¿Otro cambio? Ah, ya no cambias Ya no cambias, eh Cambio, venga Cambio ahora Cabello Se ha cuidado, por Dios Qué bestia eres Me ha cambiado Ah, la acaba de esquivar Lo he visto Vale Aquí en este modo ya es como si Vale Tengo un poquito más Vale, perfecto A ver A ver, el que me está dando Vale Quiero que me ataque porque Quiero rellenarlo entero A ver si así Vale Quiero rellenarlo entero por algo, vale Vale Quiero ver si técnica conjunta o no Con la abuela Realmente Tengo un poquito más Ahí está Ya está entero, se supone, ¿no? A ver Otro hierro Ahora está entero ¡Qué cabrón! Por él Por él Así Qué pesado, eh Por él Venga Por él Quiero una técnica conjunta Por Dios Por él Venga, por Dios Qué pesado Tiene que tenerla, ¿no? No la tiene, ¿en serio? No tengo miedo De notar a los Akatsuki con mis manos Deberían tenerla Tenía conjunta las dos, ¿no? Digo deberían porque no la tienen Sinceramente Pero bueno Vale, pues no me van a dar una S Obviamente Pero bueno Vale Me van a dar igual que a Sakura No va a ser una S, creo yo Una A, ¿ves? Sí, es una A Porque me he entendido mucho Por lo del tema De qué quería hacer Ay, qué pena En frente, igual Quiero hacer una técnica conjunta No ha podido ser Así que nada ¿Qué? Tendrían Deberían tenerla Sinceramente Pero bueno Ay, vale Ya veas Se lo cargan así Y muertos todos Como decía Que el abuelo de Chico Colaborar con otra idea Era algo inconcebible Pero conseguiste Ablandarle el corazón ¿Te das cuenta de lo increíble Que es eso Naruto? No es que sea para tanto Pero el abuelo me sigue Muchas cosas Y eso es para mí Eso para mí es muy importante Le debo mucho La llevo siempre aquí El señor Kachikage Tiene una expresión radiante Cara Ah, es Kankuro ¿Kankuro? Eso es la de irse Entendido Es una pena Pero tendremos que dejarlo por hoy Nos vemos que ahora Espera ¿Qué pasa con la carta? Oh, claro Tensela Por Dios Tensela Ahí está Carta dada Gracias ¿Cómo se nos puede olvidar? Vinimos para eso Después la leeré Detenidamente Gracias por enterármela Seguimos hablando Hasta pronto Sí Hasta pronto Y se va Bueno Pues Completamos la misión ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Quieren regresar a la aldea? Estamos aquí Podríamos dar una vuelta No sabéis venir por aquí Con Niata, ¿verdad? ¿Eh? No Tienes razón Muy bien, vamos No se entera de nada Maldito Puerco Sakura Sabemos platicar por una cita ¿Qué te parece? Bien 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 ¿Qué te pasa con eso? Bien Bien Este modo mola Sinceramente A ver, completado Vale Mision completada ¿Ahora qué? ¡Ay! Vale Una menos Se lanzó un evento Vale Killer B Que me da igual Porque no me deja seguir O sea, tengo que hacer Las misiones de Killer B La batalla contra el Melodista Vale, perfecto Pero entonces ¿Cuál es la siguiente misión Que tengo que hacer? Vale, ahora no sé Lo que tengo que hacer Pero bueno A ver Estoy pasando por la aldea Por aquí Vale, por aquí se mete una tienda Lo que acabo de ver Sal A ver, salir para afuera Supongo, ¿vale? Ahí hay una misión principal, creo A ver ¿Cuál es el motivo de este paseo? Aquí no hay nada especial que ver Está posible Está en su mundo Tiene que tomar un incidio Con Ineta de una vez Hay que engañar Si es Naruto Pero Ineta está como un plan Y a mí se me están acabando las ideas ¿Qué hago? Este paso se acabará el viaje Sin que haya pasado nada Me esforcé mucho Para provocar esta situación ¿Listos para irse? No tengo elección ¡Ah! ¿Mmm? Ah, sí, se me olvidaba Tengo que ir al país de las olas ¿El país de las olas? Bueno, disculpa, Naruto ¿Entonces te importaría Que me llame al país de las olas? Pero si me están esperando En la aldea para engañar En otra misión No te preocupes Eso explico todo al país de la Kakashi Por favor ¿Os insistes? ¡Sí! Tenemos un poco de ir al país de las olas Tengo que encontrar un modo De que se acerquen Sakura Que te estás jugando el físico Sakura O sea, aquí nos están contando Realmente la historia De cómo se enamoran Naruto Ineta ya está enamorada De siempre, ¿vale? Pero Será más la historia De cómo Vale Está el país de las olas Con el puente, ¿vale? Puente Naruto ¿Verdad? Se llama Puente Naruto Bueno, pues en cuanto Encuentro algo de guardar Lo vamos a ir dejando ya por aquí hoy Está bastante chulo este modo, sinceramente Si queréis que hagáis los tres modos Avisadme Y hagáis los tres modos Antes del Ratu Boruto Porque también está Una historia de Gara Y una historia de Shikamaru Así que chicos Si os ha gustado Dadle a like Si os ha gustado Suscribiros Y nos vemos el próximo día Con más Naruto Un saludo Hasta la siguiente, chicos Adiós ¡Gracias!